Suscriptores y clientes, los saluda Leiber Díaz. El día de hoy no les voy a presentar algún vehículo puntualmente, pero sí les quiero hablar un poco sobre la experiencia que viví en el museo de BMW en la ciudad de München, Alemania. Como bien saben, algunos de ustedes estuve paseando por Europa en días anteriores. Estuve subiendo historias a mi Instagram sobre las experiencias que iba viviendo en el viejo continente. La idea es que si están por allá puedan aprovechar y visitar este espectacular lugar que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo a ustedes, a los amantes de los vehículos y que mejor de una marca tan prestigiosa como lo es BMW. Yo estaba hospedado en la parte central de München, cerca de Marian Plaza. Me disculpan si pronuncio mal el nombre de los lugares. Yo quería estar cerca de esta plaza dado que allí el FC Bayern München celebra sus campeonatos obtenidos. Entonces, por eso me quedé en esa zona. Me enteré que había un museo de la marca Bávara allí en München y como me apasionan también estos vehículos, decidí ir a visitarlos. Tomé un taxi que me costó 65 euros. Como consejo les digo que traten de pedir Uber. Normalmente cuesta la mitad o un 60% de lo que habitualmente cobran los taxis en Alemania. 65 euros viviendo allá, tal vez no sea demasiado dinero. Pero para nosotros que ganamos en pesos colombianos, 65 euros por ese trayecto que recorrimos, es una suma a tener en cuenta. La entrada al museo es totalmente gratuita. Eso me gustó bastante. Al ingresar al museo vamos a encontrar todos los modelos exhibidos. Los pueden mirar, los pueden tocar, se pueden hacer fotos con ellas, pueden hacer videos si así lo desean. Me dispuse a disfrutar del deleite que es conocer estos vehículos. Hay una ficha técnica en alemán, la cual no entendía para nada, pero sí fue muy agradable el hecho de tener allí todos los modelos, poderlos ver, poderlos palpar, mirar su interior, aunque solo desde afuera, dado que eso sí, no está permitido abrir los vehículos, están bloqueados. Fui conociendo uno por uno cada uno de los modelos de la marca Bávara. Me deleite con todos ellos. Es un lugar bastante concurrido. En principio no había casi nadie, pero con el pasar de los minutos se llenó considerablemente. Queda cerca del antiguo estadio olímpico de München para que se hagan una idea. En definitiva me pareció un buen plan para hacer en esta ciudad, aparte de los que yo ya llevaba planeado realizar. Que tenían que ver casi todos con el FC Bayern. En este museo también pueden conocer los modelos de Mini, que es una de las marcas del grupo BMW. Es un complejo bastante grande. No vi asesores comerciales como tal, es decir, no hay alguien vendiéndote el producto como tal. Sencillamente puedes ir, ver y deleitar tus ojos con estas espectaculares máquinas y conocer aún más de ellas. Hay otro espacio donde los niños se pueden divertir con opciones dedicadas para ellos. Hay un sector con vehículos exclusivos de la marca de lujo Rolls Royce, los cuales se ven fabulosos. Y se pueden hacer todas las fotos que quieran con ellos, pero respetando siempre los límites designados. Estos siglos se interpretaron. Este vehículo tiene un V12 de 48 válvulas, inyección directa obviamente, 563 caballos de potencia, 420 kilowatts hora y tiene 900 newton metros de torque. Logra una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Muy seguramente está limitado y logra el 0 a 100 en 5,5 segundos. Para un vehículo como estos que me imagino que pesa bastante, no está nada mal. Si quieren comprar ropa de la marca, allí van a encontrar una gran tienda, que personalmente les recomiendo aprovechar si les gusta algún artículo. En el segundo piso también van a encontrar exhibición, en este caso de la línea de motocicletas de la marca. También se pueden tomar fotografías con ellas. Vi que algunas personas se subían en estas motocicletas y aprovechaban para hacerse la foto. Las motos de BMW, sin lugar a dudas, son unas motos espectaculares también, así como sus autos. Así que ahí se pueden deleitar con los vehículos de las diferentes marcas y también con las motocicletas. Hay un restaurante muy bueno donde pueden tomar sus alimentos y por supuesto bebidas. No puede faltar la popular cerveza en Alemania y menos en München, en donde la capital bávara destaca sobre todo por su gran variedad de cervezas. Recordemos que allí se celebra el Oktoberfest, que es uno de los festivales de cerveza más grande a nivel mundial. Y bueno, con este video básicamente lo que deseaba era darles otra opción para las personas que visiten esta ciudad y tengan un punto de interés adicional a visitar. Algún día espero realizar reseñas más en detalle de la marca BMW. Nos vemos en una próxima ocasión. Me gustaría saber quién de ustedes ha visitado este museo y qué les pareció. Los leo en los comentarios. Bye bye.